Otros que también llegaron a la Ciudad de México, el que también voy a ir al concierto el próximo jueves 30, para que se entere producción, no voy a estar aquí. Le digo a producción que se entere, son los últimos en enterarse, como Lupita. Oigan, es RBD, es RBD. ¡Ay, qué fuerte! Como parte de la tira mundial que termina este mes de diciembre, están en el Estadio Azteca esta semana, y desde su llegada desde Brasil hablamos con Dulce María, que también está enfermita y nos contó cómo se encuentra Anaí tras el episodio que sufrió la infección renal. Escuchemos. La verdad, más o menos, no estoy todavía bien del todo. Brasil nos lleva esperando años, y era un momento muy importante para nosotros el poder darlo. ¿Dulce qué es lo que tiene? Nada, o sea, me dio una infección, primero me dio como un virus, como una infección viral, y de ahí se me convirtió en bronquitis, porque justo no descansé ni un día. Anaí, ya se vio súper malita, ¿cómo pudiste apoyarla? Pues fue muy duro, porque fue como que algo de la nada, o sea, como que era un dolor muy, muy fuerte. Ya supieron que tenía, afortunadamente ya le dieron medicamentos y reaccionó. ¿Ya está mejor? Sí, de hecho dio el concierto súper bien. ¿Cómo pasó? Sí, ahí estaba Dulce. Sí, las vimos ayer, vimos a Anaí arriba del escenario, saludando a la gente y emocionada, o sea, que nos da gusto por ella. Creo que sí, mi gente, también hablamos en su llegada a la capital azteca con Maite Perón y mi querida Maite, que nos habló de cómo han vivido esta gira y qué esperan en el cierre del próximo 21 de diciembre. Anaí se vio tan malita, ¿cómo pudiste apoyarla? Pues todos con todo el amor y como siempre, como un equipo y una familia. ¿Cómo lo traje de charro? ¿Cómo lo apoyaron? Pues como lo han visto ustedes siempre, como los hermanos que somos, unidos y así siempre hemos salido adelante. Y viendo lo positivo de las cosas, creo que hay que enfocarnos más en todo lo lindo que se está logrando. La verdad es que estamos muy, muy contentos porque ese cierre de tour en México es algo que hemos estado esperando y que aparte le debemos a nuestro público mexicano. Entonces, muy contentos de volver a nuestra tierra y poder cerrar este diciembre en el Estadio Azteca. Ay, qué bueno por ellos. Sí, qué bonito cerrar en tu tierra, en donde todo comenzó. Que ya esté mejor Anaí también, o sea, es normal, es un nivel de trabajo muy fuerte, cualquiera se puede enfermar, pero que ya esté bien y que lleguen a cerrar con broche de oro a México. Qué orgullo y qué honor para los que van a ir a verlos. Claro que sí, le digo a la gente que no tiene boletos que se van a abrir más fechas, no es oficial, pero ahorita les digo, pongan sotilas que vienen más fechas. ¿Tienes información? Información privilegiada. Tengo unos contactillos por ahí en México.